En este mismo contexto, la Fiesta del Séptimo Arte tiene ecos en distintos puntos de la capital mexicana. El 15 de agosto se celebra el Día Nacional del Cine Mexicano, y en el marco de ese festejo, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano ha programado una serie de actividades públicas y gratuitas para acercar a la gente a su cinematografía. Las proyecciones se realizan en la explanada de la Alcaldía de Iztacalco, en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, el Foro Cultural Contreras, la estación del Metro La Raza y algunas plazas del Centro Histórico como Santo Domingo y Manuel Tolzá. Decidí buscar a Carmen, pues acababan de censurar su programa de la Radio Nacional. Pero también tenemos funciones en reclusorios, tenemos funciones en... Ahora entramos a unos centros de adultos mayores de la Secretaría de Bienestar, vamos a entrar también desde este mes hasta diciembre a dar funciones especiales, con una programación especial para adultos mayores. Destaca la proyección de la película La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, que será musicalizada en vivo por Sonido Chivalva. La función se llevará a cabo el 30 de agosto en el Museo de la Ciudad de México. Decidimos cómo experimentar sobre el experimento, es una película experimental, y decidimos ponerle esta música que también va a ser todo un experimento, ver cómo reacciona la gente y seguramente vamos a tener críticas al respecto por haber musicalizado y no poner el sonido original. El 28 de agosto se realizará una función especial en la Unidad Habitacional Iztacalco, que cumple 50 años. Proyectarán la película Cosas Imposibles del director Ernesto Contreras. Parte de la película fue filmada en este lugar. Un poco para también recuperar el tejido social, hacer comunidad, en fin. Se están planeando un montón de cosas, porque es una unidad donde ya existían varios problemas, entonces es una unidad que a través de la cultura se va a hacer una recuperación social. Todas las actividades realizadas por Procines son gratuitas, pero algunas son de aforo limitado. Basta consultar sus redes para verificar fechas, sedes y horarios. Noticias 22, Julio López.